¿Cuesta mucho desmontar una mentira? Cuesta bastante desmontar una mentira, pero cada vez se van sumando más voces, como dicen ustedes, voces en lucha, que han ayudado gracias a la solidaridad internacional, tanto de gobiernos, pero fundamentalmente de los pueblos en el mundo, que están replicando la verdad y cada vez están llegando a mayores lugares en el mundo. Y creo que eso es muestra de que todavía la revolución bolivariana subsiste y todavía le queda mucho tiempo por delante. Y lo importante que es también para la solidaridad internacional, justamente en este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, vemos a gente de todos los continentes, porque de alguna manera Chávez lo que quería también era esa unión, creía en esa unión y en esa fuerza. ¿Qué puedes decirnos? Chávez fue una figura que aglutinó a los pueblos en el mundo, a las organizaciones, a las voces que venimos luchando desde hace muchos años por un mundo mejor, por un mundo más justo, un mundo más digno. Pero también hay otras voces en el mundo que se han sumado a esa voz tan importante que tuvimos en nuestro país al presidente Hugo Chávez. Y hay también muchos líderes hoy en el mundo entero que ocupan tanto cargos de gobierno, pero también muchos líderes sociales que vienen sosteniendo y vienen apoyando los procesos sociales, los procesos revolucionarios en el mundo. Y nosotros agradecemos mucho la solidaridad internacional con Venezuela, agradecemos mucho la solidaridad de los pueblos, de los compañeros y las compañeras que hoy se encuentran en Venezuela mostrando su apoyo, su cariño, su amor hacia el pueblo venezolano y hacia la revolución bolivariana. Nosotros desde el pueblo nos solidarizamos y estamos completamente de la mano con este proceso, no así el gobierno de España. ¿Qué le podríamos decir ante esta acogida a Leopoldo López, ante esa prensa de medios de comunicación que constantemente arremente contra Venezuela y su proceso? Sí, yo creo que es importante seguir mostrando la verdad, mostrar quiénes son estas personas, estos fascistas que han causado tanto dolor al pueblo venezolano, tantas muertes, tanto sufrimiento al pueblo venezolano, no solamente sufrimiento físico, sino un sufrimiento moral y psicológico y que han impulsado distintos procesos de violencia política en nuestro país, que han acargado muchas muertes, pero también que han impulsado uno de los crímenes más grandes que estamos viviendo hoy nosotros aquí en Venezuela, que es el bloqueo contra nuestro país, que es un crimen de lesa humanidad y todos los elementos de ese bloqueo se constituyen o conforman en un crimen de lesa humanidad, como el tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Recordemos que todos estos personeros de la oposición política antidemocrática venezolana hicieron giras en el mundo solicitando que se intensifique el bloqueo a nuestro país y eso ha causado mucho daño y estamos muy dolidos con el gobierno de España, que Venezuela ha sido tan solidario con el pueblo español en momentos graves de su historia, como también con otros pueblos en el mundo que hoy están dándole la espalda a Venezuela, pero no tanto a los gobernantes, sino al pueblo venezolano. Entonces más bien hacemos un llamado a que rectifiquen en su actitud y que conozcan, que vengan a conocer lo que está pasando en Venezuela, el sufrimiento del pueblo venezolano, pero también que conozcan el pueblo que está en pie de lucha y buscando alternativas para sortear este criminal bloqueo que pesa sobre nuestro país. Desde luego este mensaje se lo haremos llegar desde este medio humilde del que formamos parte. Para esa rectificación, ojalá, eso nos alegraría enormemente. Ayer escuché cifras increíbles con las que ahora cuenta económicamente el pueblo de Venezuela. Se habla de que funciona con un 1% de lo que en otro tiempo pudo ingresar. ¿Cómo se puede mantener una ciudadanía? ¿Cuál es el sacrificio que estáis haciendo para mantener este proceso? Sí, evidentemente el discurso de la comunidad internacional que el bloqueo no ha afectado al pueblo venezolano es una mentira. O sea, Venezuela se sustenta en los ingresos derivados de la venta del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país. Más del 95% de los ingresos del país vienen de la factura de la venta del petróleo venezolano, que desde el 2015 ha sufrido una caída brutal. O sea, brutal. Estamos hablando que se ha disminuido a casi una expresión del 1% de las divisas que nosotros percibíamos en el 2013-2014. Eso por un lado. Y después también el dinero retenido en la banca internacional, que suma más de 6.000 millones de dólares, también ha resultado en un impacto negativo para los derechos humanos del pueblo venezolano. Claro, Venezuela se subsiste o ha subsistido el pueblo venezolano también por la solidaridad de gobiernos que han sido aliados al pueblo de Venezuela y han apoyado a todas las transacciones del Estado venezolano para poder importar medicinas, alimentos y los insumos hospitalarios también que el pueblo necesitaba para poder subsistir, porque del 2014, cuando inicia formalmente el bloqueo, esas importaciones, acuérdate que más del 45% de los medicamentos y el 46% de las medicinas se provienen o provenían a ese momento, cuando el bloqueo estaba iniciando, de los países que impulsaron y decretaron un bloqueo en nuestro país. Entonces hubo que hacer toda una transformación en la economía y en las transacciones del Estado venezolano y dirigirla hacia otros países. Y eso implicó un impacto negativo a los derechos humanos, no solamente porque costaban más caro, porque es distinto poder importar de México o de Estados Unidos, que nos quedan geográficamente muy cerca, a importar desde China, a importar desde Turquía y que son transacciones mucho más costosas y además, digamos, las rutas por donde los barcos venían son mucho más largas. Y los tiempos de demora en el canal de Panamá, que es un gobierno que no es aliado en este momento a Venezuela, retardaban mucho más y eso tenía costos más grandes para el país. Pero también es importante mencionar que nació también una economía alternativa, una economía nacional, empezó a fortalecerse la economía nacional, a producirse más en Venezuela y eso también fue gracias al bloqueo. Entonces, como decíamos nosotros, si bien el país está bloqueado, la gente en nuestro país no está bloqueada y ha venido produciendo alternativas para mejorar la situación impuesta desde el bloqueo liderado por Estados Unidos y sus aliados como la Unión Europea. ¡Gracias!